Estos son momentos únicos e irrepetibles en la vida de cada joven, por lo cual nuestra responsabilidad es cuidarlo y cuidar esta estudiantina que tanto se menciona en las distintas partes de la provincia y que hoy también a nivel nacional también se habla de ella. Queríamos estar compartiendo esta actividad que es una actividad más, que los mismos jóvenes la están cuidando porque se están portando maravillosamente bien, el estado presente como corresponde para que esto siga siendo una fiesta, que todos los chicos se puedan divertir porque eso es lo que quieren y que todos tratemos de cuidar nuestra juventud que es el tesoro que tenemos en nuestra ciudad y en nuestra región. ¡Gracias! ¡Gracias!